Vamos a cambiar, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con esta bomba que explotó en la política argentina, en el seno de Juntos por el Cambio. Hoy habló Mauricio Macri, que había sido tan crítico con Horacio Rodríguez Larreta. Se refirió justamente a esta relación con Larreta, trató de poner ya a esta altura paños fríos, aunque dijo que han quedado algunas señales muy marcadas. Así es, bueno, y en ese contexto el expresidente Mauricio Macri también se refirió al escenario electoral y anticipó una segunda vuelta, un balotage entre Juntos por el Cambio y Milley. Pero lo que cuestioné finalmente es que Horacio no haya trabajado en equipo y haya decidido en equipo respetando a las dos candidatas a presidente, que son María Eugenia Vidal y Patricia Burri, dado que todo esto ya hace a un escenario político. Entonces creo que en eso es lo que él se ha equivocado, porque él tenía que haberse sentado con su partido, y especialmente con ellas dos, porque es respetar a tus rivales y decir, bueno, tenemos que hacer esto, ¿cómo lo ven? Y creo que ese diálogo es un elemento fundamental. Hemos perdido el diálogo, culpa de lo que dije anteriormente, porque esta gente ha destruido el valor de la palabra, con lo cual no va a poder haber diálogo entre este oficialismo y nosotros como oposición. Pero dentro nuestro siempre hicimos culto del diálogo, ¿no? Por algo construimos una coalición, ¿no? Yo logré sentarme y acordar con Lilita Carrió, que había dicho que iba a llorar a su límite, el radicalismo que iba a llorar a su límite, y convivimos y gobernamos cuatro años civilizadamente. Entonces creo que ese camino no hay que perderlo. Esto es lo que pasó, ya está, ahora hay que seguir trabajando, y espero que todos vuelvan a focalizarse en explicarle a todos ustedes y a todos los argentinos el para qué quieren ser elegidos para gobernar Argentina. Bueno, habrá que ver cómo continúa todo en el seno de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, lo decíamos, planteó un escenario de Balotage, en el cual lo incluyó a Javier Milei, que dijo en las últimas horas que si va al Balotage, seguro que gana. Bueno, él dijo que la elección va a terminar siendo entre el representante de su fuerza y Milei. Lo escuchamos. Nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio que tiene Javier Milei, que nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia, y eso debería incluir la balanza a favor nuestro. Pero va a ser una segunda vuelta muy complicada, porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semidinamitar todo, no absolutamente todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!